¿Kippe? ¿Dame d'ahtamon? No es suficiente para buscarle a nadie más, ¿eh? ¿Tadaima, Oto? ¡Uy, qué chica tan linda! ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! ¿Quién va a volver? Pero, Oto va a volver a otro mundo, ¿de qué demonios estás hablando? Ah, Sumireko-san no puedo olvidar. ¡Hora de ser pervertido! ¡Se lusa! ¡Qué norteño que salió el colunga, cabrón! ¡Oto! ¿Tienes algo que te pones? ¿Qué? ¿Tienes que te pones? Creo que es muy obvio que sí. ¡Pero! ¡La pregunta correcta es! ¿Este colunga, va a entrar? ¿Renny? ¿Puedes buscar otra cosa? ¿Por qué preguntas? ¿Hay otra cosa? ¿Mi escuela? ¡Pero ojo que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Espérate un momento! Ok, no esperaba esto. ¡Espérate un momento! ¡Algunos centímetros más tarde! ¿Te cuesta la cosa? ¿Necesito que te cuesta la palabra? Es que no es muy raro, sino que... ...de verdad, es necesario. ¿De acuerdo? ¡Uhhh! ¡Delicioso! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué tienes que tener esta trama? ¡Para que sea un amigo de la voz de Oto! ¡Dale, déjame la responsabilidad! Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Perdón, esto no es para tomárselo a broma Cierto, ¿eh? Cierto Ay, ya me dio la calor Pero no calor, así normal, calor del rico No, 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 no Ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo Es el puto o no es el puto Al día siguiente Si alguien me necesita, voy a estar en la cueva del héroe, jalándome la solución Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende Esa señora sí está bien amargada A mí se me hace que necesita que un hombre le dé amor Si quieres yo me sacrifico ¿Por qué está la policía afuera? ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Ah, qué puto Ahora sí, regresando a la historia Sí, claro, claro que sí Por supuesto que sí, sí, sí ¿Sinjite, creerlo? Mada, da, ne Trae la cámara, Jake No puedo, estoy paralizado de tanta lindura Es imposible no reírse de esto Quince minutos más tarde ¡Yámenasai, anatatatachi! ¡Unabe, sensei! Anatatachi, ijime va dameだって Íttero, ¿sab... ¡Aaah! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¿Dajaube desuca? ¡Hu... 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 ¡Qué rico! ¡Hu... 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 ¡Oblígame! ¡Hu... 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 veces...! ¡Hu... Así que, Á, ¿Veremos qué sucede? Estoy un poco nervioso ¿No, no, 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 no? Bueno, dile que sí ¿Qué? Todo esto es una exageración Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? ¿Qué pasó después? Se acabó la película ya ¿Y tú ya no se supo qué pasó? No No mames, no, 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 no No nos dejen así No, no sean cabrones No, 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 no ¡Gracias!